Esta mañana en conferencia de prensa, el presidente de la Asociación de Protección Ambiental de la Microcuenca Xilcayo, Apamichi, Huberto Anamasalas, denunció la deforestación que viene sufriendo la faja marginal del río Xilcayo a la altura del Centro de Rescate de Animales Urcu por parte de maquinaria pesada del consorcio Cachéa Q2 que viene realizando trabajos de remoción de tierras en la carretera que conduce a la Boca Toma en el marco de la ejecución de la obra de mejoramiento y ampliación del sistema de producción de agua potable Cachiaco. Durante su alocución, Huberto Anamasalas indicó que toda la zona deforestada forma parte del área de amortiguamiento del área de conservación regional Cordillera Escalera, por lo que no dudaron en elevar su voz de protesta ante tal situación. ...de nuestra zona de amortiguamiento que son pertenecientes al área de conservación regional Cordillera Escalera. El que le habla es el presidente de la asociación, Huberto Anamasalas, el que siempre coordina con la comunidad, con los de la parte baja, la parte media y la parte alta, señores. El tema es algo específico, que todos los vecinos ya tenemos conocimiento. Para tratar al respecto, el proyecto que se está ejecutando, el mejoramiento y ampliación del sistema de producción de agua Cachiaco, construcción y reservorio de 3.250 metros cúbicos en la sede central de Mapa San Martín, Jarapoto. Eso es el tema que vamos a tratar hoy día al respecto a los contratistas que vienen ejecutando el trabajo. Que esta empresa denominada como Consorcio Cachiaco II, ¿no? ...de la cual habíamos tenido un acuerdo por mayoría de nosotros, que no se ha respetado el acuerdo. Han vulnerado un derecho de nosotros como comunidad dentro de la zona de amortiguamiento. Por eso es motivo que estamos ahorita reunidos para tratar al respecto de esta reunión. El presidente de la PAMISI señaló que firmaron un acuerdo con la empresa que ejecuta esta obra para respetar la faja marginal y no derrumbar de un árbol, pero nada de ello se ha cumplido, afectándolos grandemente ya que todos los integrantes de esta asociación viven del turismo. Aquí estamos todos que nos dedicamos a una actividad turística. Y la actividad turística viene y nace de nosotros por conservar nuestra flora y la fauna, lo que el servicio nos da a nosotros, ¿no? Eso es algo importante que nosotros debemos de conocer. Y no es posible, señores, ahora en estos momentos son 20 días de ejecución de este proyecto que está siendo afectado nuestra zona de amortiguamiento. En primer lugar, la primera afectación tenemos a la faja marginal. Es un delito ambiental. Afectación a la tumba de árboles. ¿Cuántos árboles se está tumbando en la faja marginal, señores? Es un tema preocupante esta empresa lo que viene realizando. Entiendo respecto al servicio público que se tiene que dar a la comunidad sanmartinense, a la comunidad tarapotina. Pero tenemos que tener en cuenta, señores vecinos, al respecto del proyecto, todo proyecto que se va a ejecutar en una comunidad, así sea en Tarapoto, adentro o afuera del distrito, se tiene que reunir, dar conocer a los actores que vivimos. Y no sabemos con qué tipo de persona podemos estar trabajando, a qué actividades se dedican. Si bien es cierto, nosotros como comunidad, que estamos ubicados ahí, todos vivimos del turismo. Y como vivimos del turismo, señores, ya nosotros nos está causando tremenda pérdida. Por su parte, el presidente del Fresí de San Martín, Carlos Guerrero Coral, mostró su total respaldo a la PAMICHI y felicitó a todos sus integrantes por pronunciarse en contra de este atentado contra el medio ambiente. Estamos comprobando que definitivamente acá hay atribuciones de nuestras autoridades que no se están cumpliendo. Y si hay compromisos ya relacionados con este tema, con la ciudadanía, y no se están cumpliendo, evidentemente los ciudadanos tenemos el derecho también de responder a esto de la manera que nosotros consideremos también adecuada y oportuna. Y en ese sentido yo quiero felicitar el hecho de que de manera oportuna ya se ha recurrido a las instancias a las cuales deberían, pues, ustedes recurrir para obtener respuestas en resguardo del derecho, no solamente de la ciudadanía, sino también de nuestro sistema o de nuestro ecosistema. Si lamentablemente la autoridad no está respondiendo a eso, nosotros como Frente Cívico ofrecemos nuestro apoyo también para poder aportar en ese sentido y ver con las autoridades locales, tal como lo hemos estado también haciendo con Frente Municipal, que es al que contactamos hace como cuatro días para que precisamente tome el interés de esta situación.